señores estamos activos aquí dice aquí pr y rd el pleito musical en el pleito musical el forte lanza tiradera anual doble a no sé qué pinta el fotel en esta tiradera también entendiendo que un gran rapero pero no había no era no era el sol esa letra o sea el disco del forte está durísimo esa tiradera un rat durísimo pero no había no era la necesidad porque con usted que se está queriendo villalona hablamos delante de eso así es ahí el fóter se suma a esta nueva conflicto será que ha iniciado república dominicana y puerto rico a nivel musical y es que ustedes saben que la tiradera que está sonando fuerte danuel doble a hacia arcángel y viceversa donde también mencionan los urbanos el alfa y roche y esto ha dejado esas arenillas y aunque el roche y alfa no han respondido el fóter si lo ha hecho lanzando un primer fundazo para el real hasta la muerte baby vamos a oírlos vamos a escuchar culpamos a la audiencia por alguna mala palabra que responsabilidad de la producción pero para mi opinión es demasiado duro el fútbol verdadero representante de red dominicano pero no era no no era el momento no era tú sabes para él para él desahogarse ya tiró un rat porque no le van a prestar atención porque que la atención en roche el alfa a noel y arcángel entonces pasa desapercibido el fóter no es que está mal demasiado duro y ese rat flow el cirujano esos tiempos mentirando lo mejor era pero que tiene el real dominicano que representa pero creo que no era creo que no era necesario hacerlo por lo menos ahora pero a su momento de que ayer le tiraron de que el fóter se metió en una se metió aquí en este lío sin sin que nadie lo menciona nadie nadie lo mencionó nadie lo mete al medio pero que hace fuerte metido fuerte excelente pero no era tu momento yo sé que yo sé que es porque el alfa y roche y no lo que están en hacer life y porque el alfa subió un mensaje ahora no pero que no estamos en eso lo que queremos es que haga lo mismo que hizo el fotel ahora pero que sean ustedes mira tuvo que salir foto desesperado sin haberlo mencionado entiende una leyenda de la dominicano durísimo pero no 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 pasa desapercibido porque usted no lo menciona ahí no pinta nada no baila ahí a que representa la bandera y eso pero imagínate si él si al foto lo hubiesen mencionado en su momento él hubiese preparado un o sea ya sabemos la calidad que tiene ahora si hubiese esperado su momento y con yo creo que hubiese tirado una tirada tan dura tan dura que tuviera a nivel internacional pero eso es lo que pasa cuando los artistas donde lo hemos hablado aquí se desesperan quieren correr más el hambre de sonido tú sabes no no a nivel de integran debió hacerlo para el equipo para el equipo tranquilo pero si no porque eso no es lío suyo lo mencionado en ningún lado ahora usted hace para el victoria y él se quille aquí está y quién tú eres y quién tú eres a tal y si por ejemplo porque a tal y lo menciona le dijeron que no tenía cara y tiro una tiradera pero que tal y tal y hizo la diligencia de que lo mencionaron porque está en chinchando y prende ella se trela el diario si manuelito hasta que a noche que yo lo menciono entonces hizo su tiradera el fotel primero de bien chinchada es algo que no de nada palito y que a lo que dice el tigre cuando venga aquí lo vamos a bañar me entienden flow de que anuel lo ve y con lo que dice este tipo el fot de calvo le dijo en un disco ya y entonces no hizo la de él y quedó loco